Helicópteros de combate rusos fueron avistados cerca de bases israelíes en los altos del Golán. En el discurso del Foro Económico de Davos, el discurso del presidente de Ucrania Volodymyr Senensky en el Foro Económico Mundial de Davos, ayer mandatario se lanzó el martes contra su homólogo ruso Vladimir Putin, quien ordenó la invasión del territorio ucraniano en febrero de 2022. Y les recuerdo que después de 2014 hubo intentos de congelar la guerra en el Donbass. Había garantes muy influyentes en ese proceso, la canciller de Alemania, el presidente de Francia, pero Putin es un depredador que no se contenta con productos congelados. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió desde Moscú de graves consecuencias para Ucrania si la guerra continúa no solamente en la contraofensiva que fracasó, sino que la iniciativa está íntegramente en las manos de las fuerzas armadas rusas. No solo la contraofensiva fracasó, sino que la iniciativa está íntegramente en manos de las fuerzas armadas rusas. Si eso continúa la condición de Estado de Ucrania, podría sufrir un golpe irreparable, un golpe grave. Estados Unidos atacó con cuatro misiles a los UTIES en Yemen en un ataque preventivo. Mucho más allá de ser un desafío regional, es un desafío mundial. Estamos hablando de una arteria vital del comercio internacional, un punto central del comercio marítimo internacional que ahora ha sido tomado al asalto y cosas y países. Defensas rusas derriban siete misiles y cuatro aviones no tripulados en Belgorod. Los medios de defensa aérea destruyeron cinco drones ucranianos e interceptaron tres más sobre la provincia de Varones. Cuatro drones fueron interceptados sobre la provincia de Belgorod. Rusia frustra la incursión de dos drones en dos provincias limítrofes con Ucrania en la madrugada de este martes. Rusos aprieta por el control de Kupyans y las autoridades ucranianas instan a tres mil personas que viven allí en esta zona para que abandonen sus hogares por seguridad por el aumento inminente de los enfrentamientos entre tropas ucranianas y tropas de la federación. Las tropas estadounidenses huyen de Siria tras los ataques a sus bases militares. Presidente Vladimir Putin se reunió con delegación norcoreana. Les tengo más detalles. Pentágono entrega detalles sobre lo sucedido con los marines en la costa de Somalia, pero algunos expertos dicen que algo está por decir y no se ha contado toda la historia. Estados Unidos incauta un barco iraní que transportaba componentes de armas balísticas para los UTIES. A pesar de que su economía terminó en el 2023 en recesión, Alemania proporcionará equipo militar a Kiev por valor de siete mil millones de euros, es decir, unos siete mil seiscientos millones de dólares, informó el gobierno del país germano. Irán lanza ataque con misiles balísticos contra Pakistán en las últimas horas. Rifirrafe entre Javier Milei, presidente de Argentina, y Nicolás Maduro de Venezuela. Ya les cuento todos los detalles. Ese no es el camino, Milei. Estás equivocado, Milei. No aspiro que rectifique, pero sí que te llegue este mensaje que estás equivocado. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia Argentina. Dijo Milei, no esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro diciendo que soy un error histórico en América Latina confirma que vamos por el buen camino. La chicana con la que respondió el presidente Milei. El presidente Macron de Francia identifica la guerra de Ucrania como la principal amenaza exterior de Francia. Europa. Los estados miembros de la Unión Europea han dado su respaldo inicial para crear una misión naval para proteger los barcos de los ataques de los rebeldes UTIES. El secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg, admitió que los militares de Rusia están avanzando activamente en diferentes direcciones en Ucrania. Y Rusia está perdiendo. Lo que significa es que Rusia ha perdido lo que querían lograr con la guerra y eso era controlar a Ucrania. Ucrania nunca ha confiado menos en Rusia, que hoy quieren ser parte del oeste de la Unión Europea y están más cerca de nosotros que nunca y es un gran paso. Rusia dice que para que haya una paz justa con Ucrania es necesario llevar a cabo la desnuclearización. El presidente Macron hace pocas horas dijo que no deben de permitir que Rusia gane en Ucrania y la respuesta de la portavoz de exteriores de Rusia ha sido catalogada como épica. Se la tengo en el desarrollo del video. Zaharová dice que el aumento de tropas en Polonia por parte de la OTAN deja entrever las intenciones de aumentar las tensiones en la región. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, alertó que el tiempo se está agotando para que los legisladores de Estados Unidos aprueben la ayuda militar adicional para KIF. Mientras que por parte del coordinador estratégico de comunicaciones de la Casa Blanca, estamos hablando de John Kirby, afirmó que Washington ya no tiene previsto otorgar más fondos para las tropas ucranianas como lo venía realizando desde el inicio del conflicto. He vivido el último paquete que ha sido disminuido para el que teníamos en materia de financiación y por eso les digo que es crítico que el Congreso saque adelante esa solicitud suplementaria de seguridad nacional y lo consigamos. Esta información y muchísimo más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia y aquí está todo el contexto de las noticias. Noticias del mundo. Vamos a avanzar con más información en el discurso del Foro Económico de Davos. El discurso del presidente de Ucrania Volodymyr Senensky en el Foro Económico Mundial de Davos ayer mandatario se lanzó el martes contra su homólogo ruso Vladimir Putin quien ordenó la invasión del territorio ucraniano en febrero del 2022. Y les recuerdo que después de 2014 hubo intentos de congelar la guerra en el Donbass. Había garantes muy influyentes en ese proceso, la canciller de Alemania, el presidente de Francia, pero Putin es un depredador que no se contenta con productos congelados. Senensky insistió en su pedido de más medios aéreos para hacer frente a la invasión rusa después de que en los últimos meses apenas se moviera la línea del frente. El presidente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prometió mantener el apoyo de Washington a las diferencias políticas internas de Estados Unidos. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió desde Moscú de graves consecuencias para Ucrania si la guerra continúa no solamente en la contraofensiva que fracasó, sino que la iniciativa está íntegramente en las manos de las Fuerzas Armadas Rusas. No solo la contraofensiva fracasó, sino que la iniciativa está íntegramente en manos de las Fuerzas Armadas Rusas. Si eso continúa la condición de Estado de Ucrania, podría sufrir un golpe irreparable, un golpe grave. Si eso continúa la condición de Estado de Ucrania, podría sufrir un golpe irreparable, un golpe grave, aseguró en las últimas horas Putin, que condenó los recientes ataques en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera de Ucrania, que dejaron más de 20 personas sin vida. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, alertó que el tiempo se está agotando para que los legisladores de Estados Unidos aprueben la ayuda militar adicional para que Kiev, alegando que los costos para las naciones occidentales serán mucho más elevados si las fuerzas rusas consiguen derrotar a Ucrania. El canciller ucraniano presionó por más fondos occidentales, utilizando el argumento de que una victoria rusa enviaría un mensaje peligroso a otros adversarios de Estados Unidos. Además, amenazó que, si el armamento se acaba, el ejército ucraniano saldría a luchar con lo que tuvieran las manos. Si Occidente no es capaz de detener a Rusia en Ucrania, ¿quién más será capaz de detenerlo en otras partes del mundo? Los soldados ucranianos lucharán con palas si se quedan sin armas, dijo el alto funcionario de Kiev en una entrevista con ABC News. Kuleva aseguró que brindar más dinero y armas a Ucrania ayudará a Estados Unidos y a sus aliados de la organización Atlántico Norte a evitar una confrontación directa con Rusia. Cualquiera que sea el precio de apoyar a Ucrania, ahora el precio de resolver el desorden mundial si Ucrania pierde será mucho más elevado, enfatizo. Bueno, muchísima atención cómo se están colocando las cosas en Oriente Medio. Me voy a remitir a un texto que ha sacado el diario militar Arabia.pro, en donde dicen que helicópteros de combate rusos fueron avistados cerca de las bases israelíes en los altos del Golán. Estamos hablando de los K-52 Alligator, que son helicópteros de combate rusos. La aviación de combate de las Fuerzas Armadas de Rusia comenzó a patrullar la frontera sirio-israelí, en particular en los altos del Golán, donde ahora están en servicio los helicópteros de reconocimiento y ataque K-52 Alligator. Según Avia.pro, los medios locales en la provincia de Cuneitra, en el sur de Siria, dicen que allí se están creando puestos de observación del ejército ruso y que ya existen puestos de este tipo, pero tal vez este número aumente. Estos puestos de observación tienen como objetivo prevenir tensiones en la región y garantizar la seguridad. Los puestos suelen asignarse en la personal militar con experiencia y formación para realizar diferentes tareas en Siria. Cabe señalar, dice la publicación, que la aparición de aviones militares rusos o helicópteros en la frontera sirio-israelí podría plantear una serie de preguntas por parte de Israel, especialmente en el contexto de los recientes ataques desde Siria. Al mismo tiempo, el ejército FDI completó una intensa operación terrestre en el norte de la franja, así lo anunció el ministro de la Defensa israelí, Joab Galán, y afirmó que se llevarían a cabo más operaciones a baja intensidad. Los soldados de las fuerzas israelíes continúan buscando objetivos restantes del grupo palestino en el área de Hamas. Galán también informó que el ejército israelí está retirando el 30% de sus fuerzas armadas en el enclave palestino. Bueno amigos, vamos a avanzar con más información. Recuerden ustedes amigos que en dos videos anteriores habíamos hablado de la desaparición de marines del ejército norteamericano. Se había perdido su rastro en el Golfo de Adén, en las costas de Somalia. Cuando se les había encomendado una misión o una tarea de interceptación de una embarcación pirata con una tripulación de 12 personas allí en esta zona. Lo que se sabe es que fueron varios buques que se desplazaron con el fin de tratar de interceptar esta pequeña embarcación. Y todo indica que los dos Navy Seals de la Marina de Estados Unidos fueron enviados en botes anfibio y que no son cualquier cosa. Era personal experto para sobrevivir a cualquier tipo de situaciones. Y según lo está diciendo el Pentágono, no nosotros, el Pentágono está diciendo que se produjeron unas olas gigantes en la zona donde transitaban los botes anfibios con los Marines y uno de ellos se lo tragó las olas y el otro soldado intentó llegar a él. Es decir, se lanzó del bote para ir a salvar la integridad del otro compañero sin que hasta el momento se sepa nada más de ellos. En lo que está diciendo hace pocas horas el Pentágono de Estados Unidos no sabe o no se sabe o no se ha esclarecido qué pasó con ellos, pero según lo está diciendo el Departamento de Seguridad, la embarcación fue finalmente interceptada y llevada con cargamento de armas para el ejército de Yemen. Tenía esa dirección, tenía ese destino y según el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, fueron confiscados estos elementos, fueron detenidas 12 personas y procedieron a hundir la embarcación. La pregunta que se están haciendo muchos de los opinólogos en las redes sociales es ¿Qué pasó entonces con los Marines? ¿A qué le hace falta una parte de la historia que no se está contando bien o no está siendo contada? ¿Fueron tragados por las olas del mar? ¿Hubo enfrentamientos con los tripulantes? ¿Fueron abatidos? ¿Cayeron al mar? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Son muchas preguntas que hasta la hora que estamos grabando el video estamos viendo a través de las redes sociales sobre este tema puntual. No se sabe, son detalles que no han dado a conocer aún las versiones oficiales que están emitiendo desde el Pentágono en Norteamérica. Bueno, se dice que han salido de esa zona, brigadas de rescate, buques, anfibios, drones y socorristas para tratar de ubicarlos como sea, con o sin vida a los comandos del ejército de los Estados Unidos. Sin información la tendremos aquí de la mano para ustedes. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admitió que los militares de Rusia están avanzando activamente en diferentes direcciones de Ucrania. La situación en el campo de batalla es complicada. Actualmente Rusia está avanzando en muchas direcciones y la situación es difícil. Stoltenberg lo dijo en una discusión en el marco económico mundial en Davos. Y Rusia está perdiendo. Lo que significa es que Rusia ha perdido lo que querían lograr con la guerra y eso era controlar a Ucrania. Ucrania nunca ha confiado menos en Rusia, que hoy quieren ser parte del oeste de la Unión Europea y están más cerca de nosotros que nunca y es un gran paso. El secretario general de la Alianza aseguró que la gran contraofensiva de los ucranianos en el verano pasado no dio los resultados que todos esperábamos y llamó a no subestimar a Rusia. Hablando también de Estados Unidos, han atacado con cuatro misiles a los UTIs en Yemen en un ataque, según el Pentágono, lo ha catalogado como preventivo, es lo que está diciendo un funcionario estadounidense que dice que estos ataques fueron ejecutados por la Fuerza Aérea después de que un misil UTI impactara un buque de carga seca de propiedad de operación estadounidense. Con un misil balístico antibuque, Reuter ya había informado anteriormente sobre estas acciones que fueron mucho más limitadas que los 70 ataques aéreos que Estados Unidos y Reino Unido lanzaron contra objetivos en Yemen el fin de semana pasado. Ha estado precisamente también en Davos Jake Sullivan, quien funge como asesor de seguridad de Estados Unidos, que dice que a pesar de que todo esto no buscan un conflicto regional, que busca más bien detener la propagación del conflicto y crear condiciones para una reducción de las tensiones, escuchemos un poquito de lo que dijo Jake Sullivan en las últimas horas. Mucho más allá de ser un desafío regional, es un desafío mundial. Estamos hablando de una arteria vital del comercio internacional, un punto central del comercio marítimo internacional que ahora ha sido tomado al asalto y cosas y países. También se ha informado que un buque de propiedad griega con bandera de Malta ha sido atacado por un misil en el norte del Mar Rojo lanzado por los rebeldes UTIES. Las operaciones de comercio marítimo del Reino Unido también han confirmado un informe de un incidente a 100 grados náuticos al noreste de Salif, Ambrí. Asegura que el navío había recibido el impacto de un proyectil mientras transitaba a 76 millas náuticas al noreste de la ciudad portuaria de Salif, en Yemen, en el Mar Rojo. En este caso compartimos imágenes que hacen referencia a un avión de la Fuerza Aérea y el ataque durante la noche desde un lanzador antitanque en la región de Alza del Hisbola en la zona de la aldea de Kina, esto en el sur del Líbano, además de las fuerzas especiales de las fuerzas israelíes que atacaron durante la noche para eliminar una amenaza identificada en la zona de Alza. En ese orden de ideas, amigos, las cosas están escalando poco a poco y se conoce ya esta noticia del grupo Hisbola, que han lanzado ataques con drones al Mediterráneo, pero específicamente salió afectada una instalación de extracción de gas del país hebreo. Allí les lanzaron varios kamikazis desde el Líbano, dicen desde el Hisbola, que es una área que les pertenece a ellos y no a Israel y que son aguas marítimas del Líbano y que están aún en disputa con el gobierno de Netanyahu. Y con este ataque de Hisbola a esta infraestructura de Israel pone un punto más alto y feo. El panorama entre Israel y Beirut, en otras ocasiones ya se han lanzado misiles balísticos desde Irak que han afectado a esta estructura, Qariz, que es la central gasística de Israel de la que estamos hablando y que es una de las más importantes que tiene el gobierno hebreo en esta parte del Mediterráneo. Y en ese orden de ideas ya son varios frentes que han abierto y se han declarado en oposición a las acciones de Israel y que están tomando postura. Por consiguiente, las cosas se están saliendo de control, con un Blinken que está preocupado tratando de entablar conversaciones con Teherán para su contención. De otro lado, Rusia dice que derribó 69 drones en los territorios ocupados en Ucrania. Las fuerzas rusas, a través de un comunicado en el Ministerio de la Defensa de Rusia, dice que fueron derribados 69 vehículos aéreos no tripulados en las últimas 24 horas en los territorios ucranianos ocupados por Moscú. Según informó la cartera de la defensa en su parte diario, los aparatos no tripulados fueron interceptados en las regiones de Gerson y Zaporilla, en el sur, así como Donetsk y Lugansk, precisa la nota oficial. Además, en un solo día, la fuerza rusa reperdieron 15 ataques enemigos en diferentes sectores en el frente en Ucrania. Los medios de defensa aérea destruyeron cinco drones ucranianos e interceptaron tres más sobre la provincia de Varones. Cuatro drones fueron interceptados sobre la provincia de Bélgorod. Seis ataques fueron rechazados en Kupyansk, en la región nororiental de Kharkov, donde Rusia estaría preparando una nueva ofensiva, según analistas ucranianos y occidentales. De otro lado, también la defensa antiaérea de Rusia dice que derribó siete misiles y cuatro aviones no tripulados sobre la provincia de Bélgorod. En la madrugada de este miércoles, informó el Ministerio de la Defensa del país euroasiático. La caída de uno de ellos en las afueras de la capital provincial ocasionó daños en viviendas, incluyendo cristales rotos y el techo estropeado en una casa particular, más el incendio de una propiedad y el corte de electricidad en un poblado. Los bomberos y socorristas están en el lugar de los sucesos, comunicó el gobernador local Vesela Plakdov. Según los datos, este ataque múltiple no dejó personas afectadas. La ciudad de Bélgorod y el distrito homónimo volvieron a convertirse en blanco de ataques ucranianos en horas después de los derribos de los drones. La nueva acción dañó ventanas de algunas viviendas, pero sin causar víctimas, según los datos preliminares. Seguimos con la cartelera defensa de Rusia, que dice que frustró la incursión de drones en provincia de Dimitrofes. En la madrugada de este martes, según precisó el Ministerio de la Defensa ruso, que calificó los incidentes como ataques terroristas. Asimismo, el gobernador de Barón, estamos hablando de Boronés, Alexander Gus, publicó en Telegram que al menos cinco apartamentos en tres edificios residenciales sufrieron daños tras estas acciones ucranianas, mientras que una infante sufrió heridas de esquirlas tras la caída de fragmentos de un dron derribado en su vivienda. Por parte de la Administración Central Nuclear de Boronés, situado a unos 45 kilómetros de la capital provincial, comunicó que sus cuatro unidades operativas están trabajando con normalidad. Las autoridades ucranianas anunciaron que van a obligar a abandonar sus domicilios a más de 3.000 personas que vivían hasta ahora en dos municipios cercanos al frente del distrito de Kupyansk, en la provincia de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Según la información de las autoridades, dicen que teniendo en cuenta la situación de seguridad, han decretado la evacuación obligatoria de los ciudadanos de los municipios de Grindashivska, de Kurilipska, en el distrito de Kupyansk. Ha escrito en su cuenta de Telegram el jefe de la Administración Militar de Kharkov, Oleysinegov. Entre los 3.043 evacuados, se explicó, el funcionario ucraniano, se cuentan 279 menores de edad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió este martes en Moscú con la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choi Son-hui, que realizó una visita oficial al país. Al encuentro también asistió el canciller de la nación, Sergey Larov. Unas horas antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Larov, mantuvo conversaciones con su homólogo norcoreano. Lavrov comunicó que las partes tienen previsto discutir la ampliación de la cooperación entre los estados. La situación en la península de Corea, así como resumir los resultados de la aplicación de los acuerdos de la cumbre entre Putin y Kim Jong-un. De acuerdo con el vocero presidencial Dmitry Peskov, durante la reunión con el mandatario, ambos ministros informarían al jefe de Estado sobre los resultados de las negociaciones. Bueno, vamos a avanzar con más información. En las últimas horas, el presidente Macron habría dicho que no deben de permitir que Rusia gane en el terreno de batalla. Pues obviamente, como siempre es habitual y costumbre, salen los escuderos de Vladimir Putin. En esta ocasión hablamos de María Zahárova, que le ha respondido a esta afirmación que ha entregado el presidente Macron en las últimas horas, en donde dice que la victoria de Rusia en Ucrania no depende de su permiso ni el de nadie. Es decir, le batió el palo a Macron. El día anterior, el presidente de Francia señaló durante una rueda de prensa que se debe de impedir la victoria rusa en el actual conflicto. No debemos permitir que Rusia gane. De lo contrario, estaríamos aceptando que ya no se respetan las reglas internacionales, expresó el mandatario citado por la prensa local. Además, anunció que París transferirá a Kiev unos 40 misiles Scalp, varios centenares de bombas y más unidades de artillería autopropulsada. Kaezar recoge el canal TF1. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zahárova, instó este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a compartir una copia de las reglas del orden internacional que, según las declaraciones del mandatario, se verán socavadas si Rusia gana el conflicto. En cuanto a la victoria, no depende del permiso de Macron ni el de nadie. Rusia hará lo que dijo que haría, aseveró la vocera en su canal de Telegram. En medio del cruce de declaraciones de que varios estados miembros de la Unión Europea han enviado al país en la o menos armas de las que podría. Macron aseguró que su nación seguiría ayudando a Ucrania en sus necesidades y pronto proporcionaría mucho más equipamiento. El mandatario detalló que estaba trabajando con Kiev en un acuerdo bilateral sobre garantías de seguridad que debería firmarse próximamente. Yo mismo iré a Ucrania en febrero y anunciaré la finalización de estos textos, prometió. Macron agregó que Francia y la Unión Europea tendrían que tomar nuevas decisiones en las siguientes semanas y meses precisamente para evitar una victoria rusa. Anteriormente, el presidente francés había evocado también la necesidad de proporcionar garantías de seguridad a Rusia una vez que se ponga fin a las hostilidades, pero estas palabras recibió todo tipo de crítica por parte de sus aliados occidentales. Vamos a seguir hablando de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajarova, que afirmó el miércoles que el deseo de Polonia de colocar unidades militares alemanas adicionales en su territorio, además de las fuerzas de la OTAN ya allí estacionadas en el país polaco. Es un intento de aumentar las tensiones en Europa. Este paso será percibido como una provocación y Rusia se verá obligada a responder al aumento de la actividad de la Alianza Atlántico-Norte-OTAN cerca de sus fronteras, es la afirmación que ha entregado la vocera de exteriores. Por el momento, alrededor de 10 mil tropas estadounidenses ya están estacionadas en Polonia, así como un grupo táctico de combate multinacional de la OTAN que incluye militares de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rumania y Croacia. Según Zajarova, el despliegue adicional de tropas extranjeras en territorio polaco, que no tiene ninguna necesidad objetiva, se considerará un intento de aumentar aún más las tensiones en Europa y de prolongar una situación que no contribuye a la seguridad paneuropea. Zajarova enfatizó que las acciones por parte de la OTAN y sus miembros cerca de las fronteras de Rusia y el estado de la Unión Bielorrusia son provocativas y conducirían a la degradación de la arquitectura de seguridad europea. Destacó que Rusia se verá obligada a responder recíprocamente a estas medidas. Hasta la hora que estamos grabando el video, Polonia no había hecho comentarios sobre las declaraciones de la portavoz de Ilkreni, María Zajarova. Estados Unidos incautó un barco iraní que transportaba componentes de armas balísticas para los hutíes. Las fuerzas navales estadounidenses se han apoderado del primer envío de componentes de armas iraníes destinados a los rebeldes hutíes en Yemen. Según información del Comando Central de Estados Unidos, responsable de Oriente Medio, las fuerzas especiales de la Marina estadounidense, apoyados por helicópteros y vehículos aéreos no tripulados, llevaron a cabo la incautación durante la noche. Un barco que violaba el derecho internacional y transportaba un cargamento ilegal de armas para los hutíes de Yemen. La operación tuvo lugar en las costas de Somalia, al sur de Yemen. Como resultado de la operación, se incautaron componentes de motores, sistemas de guías y ojivas para misiles balísticos de mediano alcance y misiles de crucero, así como componentes del sistema de defensa aérea. En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos dijo que el análisis preliminar indica que estas armas fueron utilizadas por los hutíes para atacar a marineros y buques mercantes internacionales que cruzaban el mar rojo. Irán lanzó ataques con misiles balísticos contra Pakistán. Se sabe en las últimas horas que Irán lanzó varios misiles balísticos contra este país y alcanzaron varios objetivos en el territorio continental del país. Como resultado, se produjo un tiroteo en la frontera entre los dos estados. Se utilizaron misiles balísticos y drones para destruir dos importantes cuarteles generales del grupo terrorista Jais al-Udú en Pakistán. Según el corresponsal de guerra de la agencia de noticias Tasnim, dos importantes cuarteles generales del grupo terrorista Jais fueron atacados y destruidos en Pakistán. Estas operaciones incluyen el uso de misiles de vehículos aéreos no tripulados. Los detalles han sido compartidos por los gobiernos. Incluso fue llamado a consultas el embajador de Irán y fue retirado del territorio pakistaní en protesta por lo sucedido. Según la información, dos niños perdieron la vida, tres resultaron heridos en los barrios iraníes. Aseguró el miércoles el Ministerio Pakistání de Relaciones Exteriores y agregó que convocó al representante Irán a Islamabad para protestar contra una violación injustificada de su espacio aéreo. Irán atacó con misiles y drones dos objetivos del grupo Sunni Jais al-Udú en Pakistán. Esta violación de la soberanía de Pakistán es totalmente inaceptable y puede tener serias consecuencias, advirtió el ministerio. Agregó que el bombardeo del territorio pakistaní el martes por la noche provocó la muerte de dos inocentes e irió a tres niñas. Los ataques se llevaron a cabo en la zona de Cuxas, en la provincia pakistaní de Baluchistán, vecina región iraní de Sistán, Baluchistán. Tasnim no ofreció más información e indicó que luego se haría público los detalles de los bombardeos. En el comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán apuntó a que el lugar del Kusistán iraquí, que atacó con misiles, era el centro para desarrollar operaciones de espionaje y planificación de acciones estadísticas en la región y específicamente en Irán por parte de Israel. Las tropas estadounidenses huyen de Siria tras los ataques a sus bases. Según la información de Avia.prom, Estados Unidos ha evacuado a su base militar de Emo cerca del aeropuerto de la ciudad de Kamisli, en el noreste de Siria. Tras los reiterados ataques de las facciones de resistencia islámicas iraquíes, informa la agencia de noticias iraní Taznim, esta base militar se considera una de las importantes en Siria para el país norteamericano. Fuentes de Taznim en Siria informan sobre la evacuación de la base militar estadounidense Emo en las provincias septentrional siria de Hasaka debido a los repetidos continuos ataques de grupos de la resistencia islámica iraquí, señala el informe. La base de Emo está situada a cuatro kilómetros al oeste del aeropuerto de Kamisli, alberga unos 350 soldados estadounidenses. Es una de las más importantes que Estados Unidos tiene en Siria, precisa el medio. De acuerdo con los datos de la agencia, es un centro de adiestramiento donde el ejército de Estados Unidos entrena a los combatientes de las fuerzas democráticas sirias. Habló hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, hablamos de María Zajaroa, quien hizo referencia a un posible acuerdo para lograr la paz. Dijo que para que se logre ese acuerdo debe haber un plan integral justo y sostenible con Ucrania y es necesario que Kiv se comprometa a llevar a cabo la desnuclearización, ya que quedó fijada en los orígenes de su condición de Estado a mediados de la década de los 90. Recorremos entonces, el presidente de Rusia y también de Ucrania firmaron un pacto por el que Kiv accedía a eliminar el arsenal nuclear heredado de la Unión Soviética. Sin embargo, al día de hoy Moscú asegura que aún queda armamento nuclear allí en el territorio ucraniano y a ese punto es el que se dirige Zajaroa en esta rueda de prensa que ha elevado este requisito como condición indispensable para un hipotético acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania. No vamos para Alemania. A pesar de que su economía terminó en el 2023 en recesión, Alemania proporcionará equipo militar a Kiv por valor de 7 mil millones de euros, es decir, unos 7 mil 600 millones de dólares, informó el gobierno del país germano. Con un total de 22 mil millones de euros ya asignados a Ucrania, Alemania actualmente es el segundo mayor patrocinador de este país en el marco del conflicto ucraniano que ya casi cumple dos años de haber comenzado y Alemania ha entregado a las tropas ucranianas tanques de Opar blindado, municiones y sistemas de defensa antiaérea. Miramos a Europa. Los estados miembros de la Unión Europea han dado su respaldo inicial para crear una misión naval para proteger los barcos de los ataques de los rebeldes hutíes respaldados por Irán en el Mar Rojo, es lo que han dicho diplomáticos europeos. Este martes apuntan a que el objetivo es establecer una misión a más tardar el 19 de febrero que entraría en funcionamiento poco después y trabajaría en coordinación con otros socios de ideas afines en la región como parte de los esfuerzos para detener las perturbaciones allí en la zona clave para el comercio marítimo mundial en el Mar Rojo. También se ha presentado en las últimas horas cruces de declaraciones en América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha referido este lunes a su homólogo argentino, Javier Milley, como un error fatal de la historia de su país y de América Latina debido, dice, a sus políticas económicos ultraliberales, especialmente por la reducción del peso del Estado. Dice Maduro, no aspiro a que rectifique, sí, pero que te llegue este mensaje de que estás equivocado. Dice Maduro, a Milley, eres un error de la historia de América Latina. Milley, un error fatal en la historia de Argentina. Es lo que ha dicho Maduro en un discurso televisado en la Televisión Nacional en Venezuela, donde además ha criticado que Milley, en poder desde el 10 de diciembre, ha eliminado varios ministerios con la creencia de que achicando el Estado van a hacer por generación espontánea más prosperidad. Ese no es el camino, Milley. Estás equivocado, Milley. No aspiro que rectifique, pero sí que te llegue este mensaje que estás equivocado. Eres un error en la historia de Argentina, Milley. Eres un error en la historia de América Latina, Milley. Un error fatal en la historia de Argentina. Un ataque de Maduro que no ha tardado en responder el propio Javier Milley de Argentina en la primera parada en su viaje rumbo a Suiza para participar del Foro Económico Mundial. Milley aterrizó en Frankfurt y en esta parada aprovechó para enviarle el mensaje a Nicolás Maduro que en las últimas horas, como les contábamos, lanzó las críticas contra, incluso acusándolo de querer colonizar Argentina. Dice de Maduro que no esperaba semejante elogio. Es lo que decían las redes sociales el mandatario argentino que llegó a Alemania, acompañado por varios miembros del Gabinete Libertario. Ha dicho textualmente Milley, el socialista empobrecedor de Maduro. Dice que soy un error histórico en América Latina. Confirma que vamos por el buen camino. Ha continuado en su descargo y además ha rematado con su habitual viva la libertad Javier Milley.